Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Mi nombre es Narciso Salazar y hoy vengo a hacerte un review de una de las fragancias que más me han solicitado que haga y es justamente Interlude de la Casa de Amoage. Así que si querés saber un poquito más de esta fabulosa fragancia, lejos una de las mejores fragancias del mundo, y no sé si una, creo que es la mejor fragancia del mundo, vení a acompañarme y vamos juntos a ver este review. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con respecto a los últimos movimientos en mi canal, a los últimos lanzamientos del mundo de la perfumería y todo lo que necesitas saber acerca de este magnífico mundo de las fragancias. Y acordate también de mandarme tu foto por privado de Instagram con tu fragancia favorita o con tu fragancia del día, estilo selfie, que salga tu cara y salga tu perfume, para que yo todos los domingos la esté publicando, tanto en mis historias de Instagram como en mi newsletter. Así que anda, sácate tu foto, mándamela por privado de Instagram y participá del perfume adicto de la semana. Y arrancamos la review y te muestro lo que es la cajita de este magnífico interlude de Amoage. No me podés decir que no es divina, mirá lo que es. Es simplemente perfecta, es hermosa, me encanta el color, me encanta el logo de autentificación de la casa de Amoage. Fíjate, es como acolchonado, ahí se ve un poco mejor. La caja es como de madera, mirá. Muy linda, muy rígida. Esta es una versión que se fabricó en Oman, justamente ahí en Medio Oriente. Existen dos versiones, la que se fabrica en Oman, en Medio Oriente, o una que se fabrica en UK o United Kingdom. ¿Qué dicen? Dicen, no sé, la verdad que no lo pude comprobar, y sobre todo en esta misma fragancia, que tiene menos duración. Dicen que la versión de Oman es la mejor. ¿Y cómo darte cuenta? Te vas a dar cuenta acá, acá abajo, que dice Made in Oman. Y esta es una presentación de 100 mililitros, y es un Eau de Parfum. Y si le sacamos la tapita, acá está el magnífico perfume de Interlut de Amoage. Mirá lo que es, es simplemente perfecto. Una tapa divina, es hermosa, que yo en su momento pensé, sobre todo cuando no conocía esta fragancia, que esto era el atomizador, pero esta es la tapa, esto se sale así, es una tapa imantada, y aparte, observá el detalle. Este cristal de acá es un cristal Swarovski, así que ya todo, todo el conjunto es lujo puro. Una fragancia simplemente magnífica, desde la presentación hasta el frasco, y la fragancia ni te cuento. Acá dentro de la cajita viene como, con una base de terciopelo, donde encastra el perfume, así, mirá, viste, y queda así. Y el frasquito es simplemente hermoso. Por donde lo mires, y como lo mires, es una verdadera obra de arte. Y esta fabulosa fragancia, Interlut de Amoage, se lanzó en el 2012, y la nariz detrás de esta magnífica fragancia, esta obra de arte, fue Pierre Negrin. Una fragancia oriental amaderada, en todo su esplendor. Como su nombre bien lo llama, oriental amaderada. Una de las fragancias que te hace sentir un jeque árabe. Te hace sentir el más poderoso del mundo. Una de las fragancias más lujosas que tengo dentro de mi colección, y una de las marcas más lujosas que tengo dentro de mi colección. No por nada la llaman la Blue Beast, o la Bestia Azul. Una fragancia hecha solamente para príncipes. Y es así como lo definen, una fragancia para príncipes. Y las notas que conforman a este magnífico Interlut de Amoage, son las notas de salida. Es la bergamota, el orégano y la pimienta. Las notas de corazón son incienso, ámbar, ládano y opopónaco. Y las notas de fondo, como si ya fuera poco, son Cuero, patchouli, madera de oud y sándalo. Una fragancia simplemente espectacular y deliciosa. Esta es la fragancia que cuando la olés por primera vez, es como que sentís que te destapa el cerebro, que te renueva la nariz. Que cuando simplemente la sentís por primera vez, lo primero que pensás es ¿Qué estuve haciendo todo este tiempo sin comprarla? ¿Por qué tengo un montón de perfumes y no tenía este? Que es el puto amo de todos los perfumes. Así como te lo digo, el puto amo. Una fragancia diseñada, como te dije al principio, para príncipes. Fue justamente esa la inspiración de esta casa a la hora de hacer este Interlut de Amoage. Y la nota más predominante dentro de esta magnífica fragancia es el incienso que todo lo envuelve. Un incienso tan exquisito, tan elegante, tan pulcro, tan sofisticado que ningún otro perfume puede lograr un incienso tan perfecto como el que tiene este Interlut. Seguido por las notas de Opopónaco, el ámbar, el orégano y el cuero. Creo que es una de las fragancias que más me ha costado poder reseñar y poder dar como una explicación sobre todo a qué huele. Porque es un aroma súper complejo. Es un aroma súper cargado de lujo. Es una fragancia que simplemente es casi imposible poder describirla. Porque cada vez que me la he colocado y cada vez que me la he puesto he sentido sensaciones diferentes. He sentido notas predominantes diferentes en diferentes etapas que me la he colocado. Una fragancia que está tan perfectamente hecha que siempre huele a lujo. Y teniendo sensaciones diferentes cada vez que la usas. Pero tengo que reconocer que cada una de las veces que la he usado y la he notado diferente me gustaba más y más y más. Y cada momento sentía que era la fragancia que estaba buscando. Mi nuevo número uno de mi colección. Sin lugar a dudas. El mejor nicho que he probado. Y como te decía, una fragancia tan compleja de poder describir que creo que la mejor descripción para hacerlo es simplemente lujo. Con un incienso sumamente delicioso. No es un incienso grotesco que te golpea así en la nariz pero sí es un incienso súper elegante, súper sofisticado. Un incienso que decís me siento el rey de la noche. Y te puedo asegurar que cuando uses esta fragancia lo vas a hacer. Vas a ser el jeque árabe de esa noche. Vas a ser el lujo entrando a través de una puerta. Así que sumamente recomendada esta fragancia. La verdad que siento hasta por momentos que no puedo ser objetivo al describirla porque simplemente me destapó la cabeza. Una fragancia que cuando la olí dije, no puede ser. Era mucho, mucho más de lo que esperaba. Muchísimo más. Con un rendimiento bestial. Una fragancia que dura eternidades. Y aún así que yo tengo piel seca, me dura una locura. Así que si vos tenés piel grasa, esta fragancia te va a durar días enteros. Y sin lugar a dudas, lo mejor de este perfume es la parte del secado. Quizás cuando te lo colocás por primera vez, sentís algo punzante. Y puede ser que si tu nariz no esté del todo acostumbrada a aromas nicho o aromas un poco más exóticos que salen de lo convencional y de las perfumerías de diseñador, quizás sea una fragancia que te vaya a costar tiempo entenderla. Pero creo que no es una fragancia quizás para principiantes dentro del mundo de la perfumería porque puede ser que no la puedas llegar a entender del todo. Y hoy siento que parado con toda la colección que yo tengo de perfumes, creo que todas esas me fueron ayudando de alguna manera e indirectamente a poder entenderla hoy a esta fragancia. Porque si lo hubiese quizás probado hace muchos años atrás, posiblemente esta fragancia no me haya seducido del todo. Y hoy siento que es la mejor fragancia del mundo. Y puedo decir hoy con mi experiencia y con todos los perfumes que tengo dentro de mi colección, tranquilamente, que este es el puto amo de todos los perfumes. ¡El puto amo! Y ahora vamos a la parte de la calificación de este magnífico Interlut Amoage que ya más o menos creo que sabés cuál es la nota final. Y si yo tuviera que colocarle una nota en cuanto a su aroma, ¿qué nota creo que le pondría? Ahora, definitivamente, un 11 de 10. Un 11 de 10. Una fragancia impecable. Una fragancia de lujo. Una fragancia que cuando te la coloques, créeme que vas a ser el centro de atención. Créeme que no va a haber nadie en ese lugar que pueda llegar a opacarte. Esta es la fragancia para hacer las frutillas de la torta. El centro de atención, el agasajado. Que seas el que roba todas las miradas, esta es la fragancia perfecta. Un aroma simplemente único, excepcional. Un aroma cargado de incienso, cargado de especias, orégano, pimienta, seguido por ámbar, cuero, y todo en perfecta sincronía. Todo en este perfume es perfecto. Así que, un 10 de 10 se le queda recontra, chico. Un 11 de 10. Y si tuviera que colocarle una nota en cuanto a su duración y proyección, 11 de 10 también. Vamos con un 11 de 10. Una fragancia que me dura por encima de las 14 horas. Y eso que, como todos saben, mi piel es recontraseca. Y es una fragancia que aún así me está durando 14 horas. Así que si vos tenés una piel normal o una piel grasa, esta fragancia seguro te va a durar días enteros. Así que, ojo también cuando te la coloques. Ojo la cantidad de aplicaciones. Ojo en el lugar donde elijas donde usarlo. Porque es una bomba. No por nada está bien llamada la bestia azul de la perfumería. Y con una proyección que está durando lo mismo que te dura la fragancia en piel. Un aroma que no para de proyectar. Que está todo el tiempo proyectando y muy, muy fuerte. Así que, ojo en el lugar donde te la apliques. Porque puede ser algo invasiva. Pero te puedo asegurar que todo el mundo te va a mirar. Todo el mundo te va a observar. Y todo el mundo te va a venir a querer simplemente oler. Y si tuviera que colocarle una nota en cuanto a su versatilidad, en este caso le coloco un 2. ¿Y por qué un 2? Porque no es una fragancia para todos los días. Es una fragancia para contadas ocasiones. Una fragancia para destacar. Una fragancia para hacer el mejor. Una fragancia donde quieras demostrar superioridad. Esta es la fragancia ideal. Pero no es una fragancia de uso casual. No es una fragancia de uso diario. Mucho menos en días de verano. Mucho menos en días de calor. Y como te mencioné en las notas, tiene notas muy intensas, muy pesadas. Así que, te la recomiendo más para días fríos, para noches frías. Pero sobre todo para ámbitos nocturnos. Es ahí donde va a desplegar toda su magia este magnífico Interlude de Amouage. Pero tenés que elegir el momento. Y por eso le coloco un 2. Porque es la fragancia solamente para usar cuando te quieras sentir especial. Simplemente para eso. Y ahora, llegó la mejor parte de todas. Y vamos a analizar lo que es el atomizador de este magnífico perfume Interlude de Amouage. Vamos a sacarle esta tapa preciosa, perfecta. Mirá lo que es. Muy bonita con este cristal Swarovski que le da el toque de sofisticación y elegancia. Mirá, perfecta. Y ahora vamos a probar el atomizador. Vamos a ver qué tool este magnífico Amouage. Espero que no me decepcione. Vamos despacito. Bien, fuerte. Bien, más fuerte. Bien. Como podrás haber visto, un atomizador perfecto. Para una fragancia perfecta. ¿Cómo describir esto? Empieza como con un ámbar bastante dulzón, bastante de excelente calidad. Con toques de comino, con toques de pimienta. Algo picantón al inicio. Y ahora, en este momento, empieza a tomar mucho más fuerza las notas de incienso. Y las notas de cuero. Es ahora el momento en donde empieza a desplegar su magia. De principio, como te dije, es bastante intensa. Y es como que sentís como que es una patada voladora en los dientes, básicamente. Pero pasada la media hora, más o menos, de la aplicación del perfume, ahí es donde se pone simplemente exquisita. Sumamente sublime. Ahora, de principio, es simplemente incienso, cuero, ámbar y con toques especiados. Y no voy a seguir hablando más de este perfume porque ya no estoy siendo objetivo. Porque ya se nota que me encanta. Pero sin lugar a dudas, este es el perfume que vino a tomar el puesto número uno de toda mi colección de fragancias. Así, sin pedir permiso. Y pasó a todos mis perfumes por encima y se posicionó en el puesto número uno de toda mi colección. Así que, bueno, gente, ese fue mi review de esta semana. Espero que te haya gustado. Espero que haya cumplido con sus expectativas. Y te invito a que vayas y la tengas, y la obtengas. Porque vale la pena. Vale la pena. Por más que sea una fragancia sumamente cara dentro del mercado, es una fragancia que vale cada centavo y más. Así que, bueno, espero que te haya gustado. Y si te gustó, regalame un like. No te olvides de suscribirte a mi newsletter. No te olvides de mandarme tu foto con tu fragancia favorita o con tu fragancia del día a través de mi privado de Instagram. Y te voy a dejar también acá abajo mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Cualquier duda, cualquier consulta, me mandás solicitud. Nos seguimos mutuamente y charlamos un poquito más por ahí. Si no, también acá abajo en la caja de descripciones te voy a dejar el link para que te puedas ir y suscribir a mi grupo de WhatsApp Narciso Fraganes Group. El grupo está lleno, pero siempre hay gente que se baja, así que es tu momento de poder entrar. Así que, bueno, gente, les mando un beso enorme. Gracias por todo. Gracias por los likes. Gracias por las suscripciones. Gracias por verme. Gracias por comentar. Cuídense. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!